Oklahoma es su destino, Winestar es el casino, donde la reina de Texas se aparece muy seguido, hay acostumbra a jugar rodeada de sus amigos. Grandes sumas de dinero se mueven en sus tarjetas de alta denominación, son las cifras que maneja, las claves para retirar, se las guarda en su cabeza. Esa dama misteriosa se pasea por muchos lados, lo mismo apuesta en el box, que en carreras de caballos, donde no llega se asoma, para ver que está pasando. Juega, gana y se divierte, porque casi nunca pierde, el dinero va al dinero, es lo que dice la gente, no más que para ganar, casi siempre se le invierte. Por la treinta y cinco norte, todos los pines de semana, se mira pasar la troca, y la maneja esa dama, de seguro va al casino, otra vez a la jugada. Sus ganancias las comparte, con la gente más calada, sobre todo con aquellos que tienen poquito nada, la apostadora es así, generosa con su raza. Dedicada para la señora Mayela Martínez. Gracias. 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 Gracias.